Este es un pequeño disclaimer, no soy psicóloga y no quiero imponer mi opinión personal, así que disfruta del episodio, diviértete y desagüédate. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Por si no me conocen, me presento, mi nombre es Daniela y sean bienvenidos a este nuevo episodio en Desagüédate Podcast en la temporada de Halloween. Me encuentro, como siempre, con mis chicos de producción. Un grito, un aplauso, por favor. Y además les traigo una invitada sumamente especial, pero antes de presentarla con ustedes, quiero recordarles que se pueden suscribir al canal de Desagüédate Podcast y te va a dar la campanita de suscripción para que cada vez que se publique un nuevo episodio, se les avise. En fin, acá todo es genuino. Si hay equivocaciones, se continúa. En fin, ahora sí, les presento a la invitada del día de hoy. ¡Milagros! ¡Milagros! Supando un Hans, porque me vine comiendo estofado, entonces me voy con la pura cebolla. ¿Cómo están? Gracias, Danielita, gracias por la invitación. Contenta de estar aquí y qué bueno estar con sangre joven, sangre como, bueno, aparentemente tú eres joven de cascarón, pero por dentro eres alma vieja. Tienes muchas vivencias, demasiadas. No puedes estar reída, tú estás de vuelta. De que te hagas la tonta es una cosa, a que sepas a dónde va es otra cosa. Entonces yo agradecía, no sé, el universo siempre coincidimos. No es casualidad, es una causalidad. Por causa y efecto estamos hoy día sentados aquí en tu hermoso sed, con tu alfombra bella, que transmuta todo lo negativo, con tus plantitas, qué importa que sean falsas, pero transmuta todo lo negativo, todo lo que es color lila, lo que es color amatista es para transmutar. Y gracias por estar para mí. Gracias. No, de verdad que yo feliz. Yo vi a todo esto el podcast de Jorge Talavera. Tala. Bueno, Jorge Tala, no sé por qué había leído por ahí Talavera, pero bueno. Jorge, yo la vi y me encantó en tu episodio, así que también vayan a ver Confesiones Podcast, increíble episodio. Y realmente yo apenas te vi y dije como que no sé por qué necesito conocerla. O sea, me causó esa impresión, ¿sabes? Ver el episodio. Y justo, o sea, yo había tenido esto, pero dije no sé cómo contactarla, no encuentro sus redes. Entonces, de la nada me escribe Gabriel, que es una persona que tenemos en común. No conozco a Gabriel. Y me dice como que, oye, yo la conozco, te paso su contacto, escríbele. Y yo dije, bueno, si tiene tiempo también, ¿no? Entonces, conectamos. Es así como literalmente le escribí, creo que este lunes y está sacando. Mira, yo te soy honesta. Yo, bueno, tengo un programa. Hoy día me toca a las 12 de la noche del programa y media noche. Y también he estado invitada en Inspiraciones 21, que es un, André Páez, que es un capo, lo que es el podcast de ahí, en varios podcasts. También estoy con lo del Arroro, en varios lugares. Y en el canal, un canal también salgo una vez por semana. Pero créanme que si a mí me dan a escoger o un canal donde tengo entrevistas, porque a nivel, en Telemundo me he entrevistado varias veces, o venir a un podcast, yo amo venir a los podcasts. Hoy en día me gusta porque me dejan ser como yo, como yo soy. Yo soy una persona que me gusta fluir, que me gusta decir lo que me parece, lo que no me parece. En cambio, cuando vas a la televisión, es un medio acartonado, en el que tú tienes que estar, se puede decir, supeditada a no decir tal cosa. Entonces yo, sí, no. Entonces, de repente, la gente tiene una idea preconcebida de mí porque, bueno, es mi personalidad que voy a hacer. Y se me hace todo imponente y me dicen, oye, que usted me da miedo. Pero cuando van a mi consultorio, literalmente sé de la risa. Porque yo soy así, directa, transparente, con mis defectos, con mis virtudes. Pero cada vez que me dan a mí de un podcast, te juro, yo dejo de hacer lo que tengo que hacer. Me encanta porque me libero, ¿sabes? Me libero, me libero y me siento bien. Y de verdad, a Gabo lo he visto en mi vida dos o tres veces, nada más. Es un chico que lo respeto, que lo quiero mucho. Sí, lo adquiero porque la energía de él hace que yo lo pueda querer. Y me escribe. Mira, ¿estás ahí? Y yo no le voy a contestar porque es ingrato. Ah, no lo voy a contestar. Yo te decía que leí el tarot porque paro leyendo fui el tarot por WhatsApp. Yo soy floja para leer presencial. Entonces, estaba que leí el tarot. Entonces, digo, bueno, sí, ¿qué pasa? Mira que hay una persona que quiere, ¿me dejó un podcast? Ah, ¿sí? Ya, ¿dónde? Le dije. De frente. Entonces, bueno, me encantó tu tono de voz. Hola. Uy, dije, qué linda. Ay, qué encantadora. Yo mando audios. Nunca escribo. Me cuesta escribir. Ya, yo soy floja para todo. Hola. Qué gusto, ¿no? O sea, hubo esa química, ¿no? Hubo ese momento. Dije, ya, bacán. Y de la otra persona, señora, espérate. Y después le digo, me voy a ir al baño porque me voy a querer el tarot. Entonces, este. Y se dio. Hoy día justamente hemos dado miles de vueltas. Entonces, siempre cuando yo me demoro en llegar a un lugar es porque definitivamente lo voy a pasar bien. No es porque yo llegue rápido. O sea, al revés. Lo mío es psicología. Se puede decir, este. Cuando tú vas. Ay, inversa. Que en vez de que yo llegue rápido, no. Más bien cuando yo rápido, rápido me voy. En cambio, cuando me demoro. O sea, algo difícil para mí es donde se me dan mil las cosas. Qué loco. Sí, eso me pasa a mí siempre, como toda escorpión. Entonces, cuando te vi, le dije a Carlos, nórdico, que trabaja conmigo. Y a Santiago le digo, oye, es igualita, bárbara. Tengo cinco hijos. Tengo tres nietos. Y este viernes cumplo 53 años. Entonces, este. Ya mañana. Sí. ¿Que mañana es viernes? No, el próximo. Ah, el próximo. Ah, el otro viernes, ¿no? Ah, el 25. El 25 cumplo sí. Ya, no te digo. Y, este, de verdad, este, yo agradecida con Dios. Y, de verdad, venir acá, llegar acá, todo se ha dado. Yo siempre digo que todo se da en el momento indicado, con la persona indicada. No hay, como vuelvo a repetir acá, no hay casualidad que tú ocupaste mi lugar. Ponte que hoy día tenías que ir a trabajar. Ay, no puedo. El otro tonto va, murió. Ay, mira, no era su momento. Era su momento. Porque si esa persona no hubiera muerto en el lugar de otro, de repente se atoraba. O sea, son muertes absurdas. Entonces, cuando te toca venir, cuando a la hermana muerte le toca venir, te toca. Y ya está. Totalmente de acuerdo. Ahora, a todo esto quiero que le expliques un poco a la gente qué es lo que haces. O sea, tú eres medium. Entonces, quiero que le expliques a la gente que no sabe qué es el mundo de la mediunidad. O sea, en pocas palabras, lo que es. El ser medium es ser un vehículo transmisor energético. Puede ser medium visual, medium clarividente, medium clariaudiente. Puede ser también un medium onírico, porque a través del oniro, la fase REM del sueño, la parte más pesada, las personas tienen visión con las personas que nos fueron, los desencarnados, o las personas que partieron al otro plano, a la verdadera casa, al hogar. Entonces, yo, toda la vida de familia, soy medium, contacto con las personas que partieron al otro plano, como de repente me invitan a cualquier lugar, de repente yo entro y veo esa persona, y esa persona me va hablando, y yo lo voy observando, porque soy una medium descriptiva. Describo a las personas físicamente como son, y de repente algo que la persona que está a mi costado me puede decir, bueno, uy, si me dice tal cosa así, y hasta la persona que está en el otro plano se comunica conmigo, me dice, me llamo, por ejemplo, Ronaldo, o sea, me dan el nombre. Entonces, yo digo, bueno, yo tiro la pelota y si es ese, si no, no es tan poco, ¿no? Entonces, el medium es eso, el vehículo transmisor, el que transmite el mensaje de las personas que de una u otra forma se han quedado estancadas, se han quedado, se puede decir, atrapados en el plano etérico que es arriba y el plano físico terrenal que es aquí. ¿Y tú cómo puedes ver o cómo puedes comunicarte con las personas? O sea, ¿cómo funciona? De acuerdo a la energía de las personas. Si yo hago clic, por ejemplo, contigo, una persona que me cae bien, entonces, que se siente, ¿no? Tú me puedes caer, se siente, entonces, se me abre el tercer ojo, que lo tengo muy desarrollado, y comienzo a decir a la persona ya con confianza, oye, esto, 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 esto. Entonces, la mayoría de personas se quedan calladas de mi vida y me dicen, no, me has asustado, me das miedo, número uno. Y luego ya comenzamos a fluir y le voy diciendo. Por ejemplo, una persona que me buscó y me dijo, mira, yo vengo a verte porque, mira, mi hijito, que no sé qué, que no sé cuánto, y le digo, mira, de verdad, yo no veo a tu hijito. Definitivamente tu hijito ya trascendió, pero vienes con una señora bajita. La señora tiene un mandil verde, te preparaba el arroz con leche. La mujer fue privo. Era su abuela, que había muerto cuando tenía 10 años. Entonces, le hablé de un relicario. Entonces, me dijo, ¿cómo vas a saber tú del relicario? ¿Cómo? Hasta yo le invitaba a la hoja, ¿me acuerdo? Entonces, la mujer vino por su hijo, pero gracias a Dios, su hijo ya trascendió. Ya no está aquí, está en el otro plano. Porque cuando uno muere a nivel energético, a nivel físico, en este plano donde estamos nosotros, en la tierra, y se van al otro plano, no es que, como dicen, pues, este, los epítetos, perdón, los epitafios, ¿no? Ay, murió, no, es que es verdad. El cuerpo no está. Este es un envase, este es un envase, este es un frasco. Entonces, algunos vuelven a reencarnar porque les terminaron, perdón, no terminaron de cumplir para lo que vinieron al objetivo de la vida. Y otros, pues, no. Otros ya llegaron, ya tuvieron sus reencarnaciones suficientes y ya partieron y ya no regresan. Claro. Y es ahí donde algunos, mira, si acá tú eres cocinero, en el otro plano equidistante, en el otro plano etérico, están cocinando. Entonces dices, ay, mi papá se murió, pero me soñaba mi papá. Hijita, mira, ponte que tu papá era panadero. Y, oye, qué raro, mi papá con un triciclo hermoso, de blanco, vendiendo pan. Es que eso es lo que pasa en otras vidas. Eso es lo que pasa en otros planos. Yo te lo digo por experiencia porque hay algo que se llama SM, que es una experiencia cercana a la muerte. Y yo he tenido una experiencia cercana a la muerte. Yo en el 2021 me dio el COVID. Ya tuve un coma diabético, una septicemia generalizada, y estuve en UCI. Y cuando llegué, morí. Ahí están los papeles, el archivo, en el que yo estuve muerta un minuto con 59 segundos. Muerta. Ya me estaban haciendo la orden. Cuando uno del equipo médico dijo, vamos a hacer una resucitación. Me regresaron, no desperté, pero me regresaron, y estuve dos días en coma. Y le dijeron a mis familiares que ya han muerto casi dos minutos, definitivamente no va a regresar igual si es que regresa, porque no había forma que una persona con COVID, con coma diabético, y con inconcepticienes generalizadas regrese. O sea, no había forma. Era un imposible. Entonces, mi familia, que es muy creyente en Dios, en la fuente, en lo que ustedes lo quieran llamar, dijeron no. Ella va a vivir. Mi esposo dijo en ese momento al doctor, porque todo era por teléfono, te hago recordar porque por COVID nadie podía ver a un médico. Le dijeron, ya hemos experimentado con ella dos veces. Le hemos puesto todos los antibióticos y nos reacciona. Y ese tercer antibiótico ya puede explotar, puede estallar, no se sabe. Entonces usted se hace responsable. Y mi esposo me dijo, sí, al doctor, yo me hago responsable. Entonces son las 12 de la noche. Si a las 6 de la mañana la señora no abre los ojos, la vamos a desconectar porque faltan camas. Solamente te diré, hija, que yo abrí los ojos cuando me estaban desconectando. Y lo primero que hice fue, ¿dónde? Porque estaba toda entubada. Yo me he levantado entubada. Yo dije, ¿dónde estoy? Pero la boca con el tubo, mi gato, porque yo amo mis gatos. Entonces, yo recuerdo vagamente, sí, que estaban como astronautas los doctores. Después me acuerdo que me sentaron y me pusieron esas claquetas. Entonces yo escuché que gritaban, no tiene COVID, no tiene COVID. Yo creo que el COVID con tanto antibiótico se había ido. Y yo recuerdo que me llevaban en esas camillas tipo los bomberos que parecen estar las jaboyanas así, ¿no? Porque la cabeza me dolía y me llevaron y me aislaron en un cuarto que cuando abrí los ojos ya bien y todo, decía tamizaje. Porque el hospital estaba que reventaba de gente. Entonces, esa es mi vivencia. Entonces, cuando yo estuve en el otro plano, lo único que recuerdo es no es la luz que ven mis clientes o mis pacientes que ven la luz. No. Yo definitivamente veía unas caras porque yo estaba suspendida. Así como la divina comedia de Ante Alighieri. Esas caras que salen así. Todos como esos globos que salen como forma de nubes así. Que me querían agarrar y yo estaba así. No me dejaba coger, pero estaba así. Y después, yo tenía, entre tantos gatitos que yo amo y que quiero, tenía una gatita que mucho me protegía y esa gatita falleció. Y en ese plano yo vi a mi gata. Estaba acostada a mi lado cuidándome. A Jade, que le decíamos el perro gato porque, la verdad, o sea, es un caso mi gata. De verdad. Entonces, este, yo te digo que sí, existe el otro plano. Y que definitivamente me haría yo en mentir y decir, ay, sí, estuve con Jesús, vi a Dios. No, no, no. Yo lo que estuve fue estar en un lugar suspendido. Déjenme, déjenme, ustedes, limbo. Un limbo. Porque yo solamente recuerdo que yo me vi así, acostada, estática, y todo era oscuro. Como unas nubosidades, se salían esas carotas como para jalarme. Entonces yo, mentalmente, no. ¿No? Traumático. Voy a mi gata, a mi gata protectora. Entonces, no es porque soy psíquica o porque soy médico o porque hago rituales que la gente va a decir, uy, esto estaba en el infierno. No, no era el infierno. Era un lugar en donde todavía, seguramente, mi cordón de plata, mi hilo de plata estaba anexado a la parte terrestre. Es por eso que no morir se puede decir del todo. Qué loco. Sí, es una que me pasó. A ver, yo quiero que me describas un poco lo del tercer ojo. Porque, por ejemplo, yo te veo aquí sentada y veo, veo lo que está acá. Pero tú, por ejemplo, cuando ves que hay una persona fallecida al costado de alguien. Sí. La ves como si estuviera acá conmigo. Por supuesto. No la veo en forma etérica ni espectral. Hay veces que los veo en forma ectoplasmática, que es como si fueran neblinas, nebulosas. Y se ven las caras, así como en las películas. Pero en el caso de, bueno, en este caso, cuando yo entré, yo te describí a una persona, no me dijiste si era verdad o mentira, pero te describí a una persona alta y sí, se me presentó con los dientes separados acá. En la mitad del diente siempre como una separación. A ver si era Luis Miguel, así como antes, y esta persona, lo que me inspiró a decirte, esta persona que no era parlanchín ni hablador, era una persona muy elocuente, muy culto, una persona que leía, porque me mostró muchos libros, me mostró muchos libros. Es como si esta persona, para llegar a Dios, tuvo que, ya, me está hablando. Para llegar a Dios, él tuvo que investigar, porque para él todo era una investigación. Él era una persona que se basaba todo en lo que es lo concreto, no lo abstracto. Una persona que dibujaba, sin ser un pintor profesional dibujaba. Una persona que era muy correcto, muy respetado. Y te dije el nombre, no sé si era Fernando o... Era una persona mayor que estuvo, sí, hospitalizado o en cama, creo. Él me está indicando que estaba en cama. Que padeció. Ya, ya, ya. Me está diciendo que la fecha de muerte ha sido en el 2020 o algo así. Es lo que me dice, pero estuve sufriendo y ya tengo paz. Y ya conocí al creador, porque él tenía ciertas dudas. Me dijo ahorita, he conocido al creador. He llegado a donde tenía que llegar. Y me habla de otra persona. Yo no sé si es tu papá. O sea, me habla, porque me nombra mucho el mismo nombre. El mismo nombre. Y me habla de música. De un ambiente de música. Es como si tú hubieras crecido con gente que se dedicara a la música. Pero no a la música, pues, se puede decir pop. No, tú eres el huevo. Yo te dije que tú eres huevo en ceviche. Sino que, ¿sabes qué? Es como que gente del conservatorio. Alucina, así te alucina tu ambiente. Alucina a tu padre recto, correcto, generoso, pero pacato, tradicional, blanco, negro. En cambio, tú eres beige, tú eres, ay, o sea, tú eres el huevo en ceviche. Entonces tú, Danielita, hija, Daniel, ¿pero por qué? Y tú siempre de chiquita, ¿pero por qué? ¿Y por qué no? ¿Y por qué? Porque tú, tu frase siempre es porque es pequeña. No vayas para allá. Se frega, porque tú vas a ir para allá. Tú no vives, recuerdo, a las restricciones. Tú siempre has ido directa, de frente. Te has estrellado muchas veces, ¿cierto? Pero ya estás lograda. Eres una persona que has confiado también. Porque eres dentro de lo que cabe inocente. Eres muy sensible. Y absorbes las energías ajenas. Pero también, cuando tienes que cerrar una puerta, la sabes cerrar. Te va a doler, pero la cierras. Los golpes a ti te han hecho crecer, te han hecho caminar, te han hecho avanzar. Entonces, tu abuelo, yo sé que es tu abuelo, me dice que está orgulloso de ti. Que en el otro plano él sabe cómo son las cosas y que avances y que seas tú misma. Que te mantengas en lo que tú pienses y que camines de frente. Que sin mirar atrás, me dice tu abuelo. Que no mire para atrás. Que camine, que camine, que camine y que vea las cosas buenas y las cosas malas. Porque en esta vida hay cosas buenas y cosas malas. Solamente tú vas a decir lo que vas a hacer de tu vida. Lo que te haga bien, dice tu abuelo, te va a ir bien. No sé, yo bien con chula digo a tu abuelo, de repente me dicen, ay, mi abuelo. Pero yo siento que es tu abuelo que me está hablando. Y si lo veo siempre, me sonríe y tiene los dientes, siempre los dientes grandes de acá separados. Tiene como que están chuecos, son como así, pero parecen como una separación. Es así, es como te lo escribí. Es así como yo lo veo. Me dijo el nombre, te dije dos nombres, no sé qué nombre te dije. Pero me dijiste, creo que... Me habló de una... Ya, entonces... Yo no la conocí. Pero me habla de ella. Entonces, él me habla de muchas cosas, me habla que no creía en Dios, porque él me está hablando. Él es muy conversador. Es una persona que yo me podía sentar y podía aprender mucho de él. Mucho. Él tenía muchas vivencias. Pero él me habla que no creía mucho en Dios al comienzo. He investigado, me dijo. Y llegué a la fuente. Y él sí existió. Porque todo esto tiene una explicación. Él siempre buscaba la razón de ser a todo. ¿Es así o no? Sí, es así. Totalmente. Totalmente. De otro abuelo y lo siento. ¡Ay, qué loco tú crees! Yo siempre parezco una niña. Cuando tengo, digo. ¡Ay, tinquese! Mi hermano, Carlos, mi hermano, no le digo que trabaja conmigo. Madre, por favor, tienes años en esto. Sí, pero para mí es alucinante. No soy de esos alucinados que digo. Ah, para qué. No, no. Yo sí soy, creo, ya sacanchelito. Y ya, pues bien. Entonces, qué bueno que haya tincado. Hay mucha gente que piensa que los médiums no creen en Dios. O que son, o los ven como, no sé si, brujos o como que los ven como... Sí, 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 espiritistas. Claro, respetando las creencias. Hay médiums que no creen en Dios y no necesariamente son malos. Ojo, la gente en su ignorancia dicen, ay, eres ateo, eres malo. Personas, pues, que no creen. Y no creen, pero pueden creer en la luz, en la fuente. Entonces, ellos van mucho a lo que es la parte cerebral, la parte mental, como santo Tomás, ¿no? Ver para creer. Pero hay personas que no. Se respetan las ideas, se respetan las religiones. Pero si no crees en Dios, no es que no eres malo. También, no, la gente es tonta. Pero hay médiums, por supuesto, que están en la palería, en la santería, la magia yorubá. Entonces, contactan mediante demonios, mediante espíritus negros. Tienen la habilidad de decirte, creo que hasta el número latín, en serio. Entonces, sí, médiums habemos en todas las fases. Pero yo, te hablo por mí, hija, soy una médium que creo, amo y creo firmemente en Dios. En Dios. Quisiera saber cuál ha sido de las primeras experiencias que tuviste cuando descubriste que eras médium. O sea, tú no tenías idea, pero empezó a suceder. Bueno, eso no lo sé si lo conté con el tal o no sé dónde me han invitado. Pero mi madre, yo te juro que cuando te dice por qué tuve esa conexión contigo, porque tú vienes de un hogar muy pacato, muy tradicional. Mi madre, mi familia es igual, ¿entiendes? Y para una niña como yo, nací en el 71, peor, te voy a tardar esos tiempos. Entonces, he crecido con psicólogos, con psicólogas, he crecido con psiquiatras también. Entonces, porque yo le decía a mi mamá, le decía los sextos sentidos, ¿no? Que veía, nunca decía veía gente muerta, porque para un niño no sé si está muerto o no. Yo no me decía, mamá, ¿sabes qué? Hola, saludaba. Como ahorita, ¿no? Como vi el pelón que vi hace un rato por acá, atrás del biombo. Entonces, mi mamá me miraba. Entonces, para mi mamá, ojo, toda mi familia por parte de mi madre pegados en la iglesia, los domingos, así, con esa mantilla, así toda la onda, ¿no? Entonces, me mandaron con psicólogas, me hicieron electroencefalogramas, siempre me acuerdo. Sabían que era una maníaca depresiva, porque eso dicen los doctores. Estuve con una eminencia que era el doctor Pecho, me acuerdo, que era muy conocido. Pepeada, como quien se dice, quien dice, pero no, no. Ahora yo recuerdo. Mi madre me dice, hijita, no sabía, perdóname, que eras una niña psíquica. Mi madre me cuenta, en una, que claro, eso no lo conté al Tala, que mi madre estaba embarazada de mí. Yo nací en octubre, casi de siete meses. O sea, soy una sedimecina y medio, claro. Entonces, mi madre dice que bajó a la playa, se puso a contemplar la puesta del sol. Y dice que una parejita, pues era ahí a septiembre para octubre, mi madre, en la arena. Mira, entonces dice que la pareja la miraba, pero mi mamá dice que los miró. Y mi mamá caminó unos pasos a la orilla y mi mamá divisaba el mar y toda la onda. Y ahí me cuenta que el mar le dio una esclavita de oro y que decía María Luisa. Pues entre mis otros hombres son María Luisa también. Entonces, mi madre cogió la esclavita, dice que mi mamá seguía mirando, se perdió en la intensidad del mar. Pero cuando mi mamá se está yendo, dice que la pareja, el varón, le dice a mi mamá, señora, señora, señora. Y mi mamá dijo, sí. Mi madre, que tiene un carácter todo afable, todo apacil, mi madre parece una monjita de convento. Me dijeron, disculpe, señora, ¿está bien? Mi madre me dijo, perdón, le dijo ellos, sí, estoy bien. ¿Por qué? Porque le hemos visto levitando. O sea, mi madre, cuando estaba yo en su vientre, mi madre miraba el mar, ellos vieron que mi mar es levitado. O sea, no tocaba la pena. Entonces mi mamá ahora me cuenta eso. Me dice, por eso. O sea, mi madre cargada en su vientre, una niña psíquica, te hablo, te resumo. Mis padres divorciados, mi padre, por parte de papá, todos, lo que es Marruecos, lo que es la parte árabe. Entonces, por parte de mis tías, por parte de mí, los albarrací, son muy pegados a lo que son las mancias, la clarividencia. Yo recuerdo que los domingos me mandaban a visitar al papá Andrés, que era mi abuelo, bien chorrido, yo también era chorrillana. Y mi mamá Lucha, que en paz descanse, la hermana de mi madre, que me crió también, me mandaba con Juana, que era la nana a la que nos cuidaba, a mi hermano mayor y a mí. Y entonces íbamos a ver al papá Andrés. Yo recuerdo que mi tía, que ha fallecido hace unos meses, mi tía Clotilde, me miraba y me decía, eres y bolita Ana. Todo el mundo me decía, eres y bolita Ana. Yo te hablo que en ese tiempo era chivola, yo tenía pues seis, siete, ocho, nueve, diez. Murió el papá Andrés, seguía yendo, tenía doce, trece, catorce, me llevaba al mundo y decía, idéntica a Ana. Yo no sabía quién era Ana, más que era una tía que falleció. Bueno, los dejé de ver, tuve a mis hijos joven, entonces hice mi vida. Muchos, muchos años después mi padre me buscó, bueno, nos perdonamos y toda la onda. Bueno, y mi padre me decía que me apreció a su hermana, hasta ahí nomás. Cuando voy a visitar a mi tía, ahora hace unos años, mi tía Clotilde, entonces mi tía me dice, ¿quieres saber quién es Ana? Yo le digo, sí, porque siempre me comparan con Ana, pero yo no sé quién es Ana. Y me bajó una foto que cuando termine el programa te lo voy a enseñar, lo tengo acá en mi celular. Y era yo, pues, era yo. Para eso, yo tengo cinco hijos. El cuarto hijo es varón, tengo cuatro mujeres y un varón. Yo recuerdo que siempre tenía un terror a dar a luz. Yo sentía que me iba a morir y yo no sé por qué sentía esas cosas, siempre. Recuerdo que cuando nació mi hijo varón, Fabio, y lo tuve en brazos, lo primero que dije fue, delante de la doctora y de todos los que me asistían, Oto, le dije, Oto, y lo agafé fuerte. Dije que fue un hombre, no se llamó ese nombre, no se llamó Oto tampoco, pero se lo conté a mi madre, mamá, no sé por qué, cuando nació el bebé yo le dije Oto. Bueno, ahí quedó todo, ya, como fue una anécdota. Y volviendo al tema, hablando con mi tía, enseñándome. Me dice, Ana, me di a la alta sociedad de Mima, al Jetset. Entonces hacía en esa redonda la amiguinidad y toda la onda, ¿no? Entonces dije, wow. Y era yo, igualita a mí, ¿no? ¿Qué pasó con Ana? Ay, murió. Dando a luz al sobrino Oto. ¿Me puede escribir eso? ¿Puede escribir eso? ¡Hala, mierda! ¡Hala, M! Y entonces yo me quedé, ¿qué? Y ahí les conté a ellos lo que mi madre sabía. Pero le dije, yo, cuando, yo tenía un miedo a morir. Y cuando yo le di a la luz a mi hijo, bueno, ¿cómo tú? Pero me salió ropa de la boca, ¿no? Y cuando yo me tomaba fotos con mi esposo, me dijo, oye, es tu cara, pero un poquito más narizona. O sea, mis fotos nunca salían con mi cara a cara. No sé si, ¿nunca te ha pasado que toma fotos y sale otra cara encima? Bueno, la cosa era así, ¿no? Era como si hubieras reencarnada. Soy reencarnada, definitivamente soy Ana. Yo soy parte de Ana. Y Ana es parte de mí. De mi tía, es la hermana de mi padre. ¿Entiendes? Entonces, son muchas cosas. El miedo al dar a luz, el temer a mi hijo y a malo Oto cuando me dice, ah, falleció, ando a luz al primo Oto o algo así. O sea, yo, te lo juro que me sentí como un Ramón. ¿Entiendes? Y entonces dije, no puedo creer. De una u otra manera, soy una persona reencarnada. Como yo lo digo, en los programas donde voy hoy a mí no me vengan a decir que yo me echo en el camino. Como otros que han sido alumnos y ahora son medio. Yo soy medio pura, reencarnada y pum. Y en vivo me ha pasado que me invitaron al programa de Carlos Carlin. Y de frente me pusieron a gente del público. Ah, pum, 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 pum. Tal cual te dije ahorita a ti, tal cual. Tu madre me dice que te abriguen los pies. Y es tu madre, la mujer, mi madre me ha abrigado los pies y me habla mucho. O sea, ¿cómo yo puedo hacer esas cosas? O sea, eso es. El ser un psíquico, el ser humano es sorprender. Me espero que tú llores y yo me pate y te abrase. Y eres el número tonto. Que yo soy sentimental. No, yo estoy sorprendida. O sea, yo estoy en shock. Estoy todavía procesando. Pero no espero, ay, dame la mano, venga. Son cojudeces. Discúlpame la expresión. ¿Puedes ir excruida por acá? Sí, claro. Qué bueno. No problema. Esas son cojudeces. Es el teatro. O sea, por ejemplo, cuando le doy el tarot, milagros, cruza tus piernas, ábrete piernas si quieres. Porque la gente, por favor, la energía es energía, hermano. Claro. Donde sea, aquí en la chida o en la cochinchida. Totalmente. Entonces, esa es una de las que tuve, las que te conté. La que le conté también al tala, creo, la del Inca. Ajá. Puta madre, ve, chivola, me metía en una. Oye, ¿cómo es? No siempre buscas un roto para un desconocido. Siempre en mis clases buscábamos a grupos. Una tenía la Biblia Negra. Nos poníamos a hacer la Ouija. ¿Has hecho la Ouija? No, madre. He hecho toda la vida mi buje de chivola. Era una loca, una desfasada era yo. ¿Y qué te ha pasado? Me va a curioso saber qué te ha pasado con la Ouija. O sea. Ya. Espérate. Me acomodo la bicha. Ya. Te cuento. Cuando hacíamos la Ouija, yo estaba en el Niño de Jesús de Praja, que era un colegio parroquial. Para eso también estaba en el chalet, para eso también estaba en el Merichí. No sé, estaba en varios colegios. Entonces, mi madre siempre me conté, es un colegio de religiosos. Yo no tengo nada en contra de las hermanchas, que sí, hay hermanitas buenas, hermanitas bien con chalet también. Las monjitas. Entonces, volviendo al tema, me hice amiga de mi grupito y hacíamos Ouija en el Malecón, de Chorrillos, en el Parque Cuadros. Hacíamos Ouija en el Morro Solar, con la Ouija y toda la onda. Pero yo no recordaba un episodio en el que yo había hecho una Ouija en la Huaca. ¿Me puedes creer? Se me borró, se me recetó el cerebro, me acordó de todas las Ouijas. Yo recuerdo que un día, eso también lo conté en el Tala, yo dormía, abría los ojos y veía un bulto negro en la puerta de mi cuarto. Siempre, no sé, ahora no, pero antes yo, se me daba más Coca-Cola, era yo dormía con las puertas abiertas del cuarto. Ahora yo la cierro, ¿no? Ni loca, abro la puerta. Es como un entrago, una bienvenida, no sé. No sé, era yo, no sé. La cosa es que dormía con la puerta abierta del cuarto. Entonces, siempre veía un bulto negro, así, como una tela negra, ¿no? Yo iba a dormir, volvía. Pero iba palideciendo, iba languideciendo. Recuerdo que me voy a comprar a la bodega, a la tienda, y un señor, un chino, que pasaba por ahí con un portafolos, yo decía, no, James Bond, me detiene. Y me dice, tú vas a morir, puta madre. Bueno, chivola como yo, que lo tenía 15, 16, 14, 15, 16, por ahí estaba. Y que de hecho yo, yo estaba con la patada. Vas a morir, que hay un ente que va. No me dijo que no fue un ente. Hay un demonio, me dijo de frente, entonces yo, agarré al hombre y lo llevé a mi casa, a mi casa, a la casa de mi madre, una casa grandaza, como un jardín hermoso afuera. Te llevaste un hombre a la casa. Lo jalé al señor, era un señor anciano, achinarito, achinarito. Es un achinarito flaquito. Siempre me acuerdo de él. Me pongo a pensar de insistir, ¿ah? ¿No? ¿Qué mierda? O sea, puede ser una... La cosa es que mi hermano estaba ahí escuchándose ese dici, el mono mayor Jorge, su música, y le digo, meco, meco, mi hermano, mi señor, sé que me voy a morir. Y en el jardín inmenso teníamos mesas y toda la onda. Entonces el señor dijo, no, tu hermana va a morir, tráeme un plato con sal. Tráeme una vela. La cosa es que el señor me pasó la vela y explotó el plato. ¿No? Y sacó unas barajas españolas. Yo nunca te leo con barajas españolas. Te leo tarot. Me llega al pi las barajas españolas. Quizás porque psicológicamente le trae esos recuerdos. Entonces sacó las barajas en los naipes españolas y le dijo, mira, tu hermana va a morir, que no sé qué, que no sé cuánto, pero yo te recomiendo que la hagan ver con alguien. Ya. Porque se muere en dos días. Ya, madre. El hombre se fue. Así como vino, no duró ni medio hora el señor. Mi hermano me miró, puta, se siguió yendo a escuchar su dici, y yo, traumada. Para eso, yo tenía una amiguita, Lourdes Cárdenas, su papá, el señor Cárdenas, que está un poquito mal en el hospital hasta el día de hoy. Y llega a visitarme y me mide en salud. No sé qué pasó. Milagrito que tenía y yo estaba aquí. Me voy a morir. No, tú no te vas a morir. No, miento, miento, miento. Me fui al otro día al colegio. Entonces me dijo, ¿qué te pasa? Entonces me dijo, y habló con su papá. Entonces su papá dijo, hay que llevarla donde la señora Pola. Era una bruja, una eminencia, que yo no la conocía, pero que vivía en Chorrillos por la iglesia de los apóstoles. Y esa bruja era una herva linda, una bruja grandota, inmensa. Así como la vi de niña, ¿no? Claro. Iban los políticos ahí, pero yo no sabía quién era, ¿no? Ahora yo después ya sé que era ella. Entonces, para ir a sacar una consulta de la bruja, la bruja era pagar caro. Entonces yo recuerdo que llegué a mi mamá, me fui con Lourdes, inventamos, como era la colección de monjitas, que teníamos que pagar las 20 tómbolas. Te hago cuenta, ¿eh? Bingo, bingo, bingo. Entonces mi mamá, pues, ¿qué teníamos? Y con eso de las 20 tómbolas, que daba de cuenta que era 500 lucas o más, me fui. Estaba de esos tiempos, ¿no? Me fui donde la bruja. Estaba llenecita de gente, pero Lourdes subió. Y Lourdes dijo, vengo de partir, papá, el señor Cárdenas. Entonces había gente arriba, era como una azotea, algo así. Y la bruja, ¿quién es? Y gritó, ¿no? Y entonces la chiquita, el Lourdes en uniforme, yo, vengo de partir de mi papá, mi papá es Fernando Cárdenas. A ver, ¿qué pasa? Pase yo, una chivola con uniforme, ¿no? Y toda la onda sobre la gente me miraba. Y me dice, ¿y tú? Yo me acuerdo que la señora tenía una mesa, una franela roja, eso que tú limpias los carros, franela roja. O sea, no había como era que tú le pones la mandala, ¿no? Y tenía las barajas españolas que te digo, las vi y tenía como preparados ahí. Me quedaba mirando. Y me dice, ven para acá, trae tu mano. Le doy mi mano. Cinco hijos, ¿ah? Y cinco hijos tengo, ¿ah? Cinco hijos. Me dijo, este, vas a morir a los 96 años. No sé qué huevada, me dijo, ¿no? Y me dijo, te va a pasar tal cosa. O sea, de repente lo que pasó fue el COVID. Vas a tener un estado de muerte, pero no te vas a morir. Y eso es lo único que recuerdo. Y me dice, mira, ¿quién te ha hecho que se ha morir? Me ha dicho un señor que se comenzó a morir. Mira, hija, ven para acá. Este, había traído la plata, había pagado la consulta. Me sobró plata y me dijo, ven para acá. Entonces tengo que hacer curaciones, que no sé qué, que no sé cuánto. Yo recuerdo clarito que ella me puso un escapulario de la Virgen del Carmen, marrón. Siempre me acuerdo de eso. Ven para acá. Me acuerdo que me quedé en calzoncito, me di vueltas y ella comenzó a botarme esos preparados que ahora yo no sé hacer. Yo me he dado vueltas y me reía como, bueno, como cojuda, le dio risa, no sé qué. Y yo comenzó a decir sus palabras. Buena, porque era una mujer imponente y una mujer que era la que tenía el don. ¿No? Y me dijo, ya, esta noche, esta noche, esta noche me dijo, no duermas en tu cuarto. ¿Tú con quién duermos con mi papá? No, nosotros somos varios, pero la casa era grande, económicamente estábamos muy bien. Entonces, no, ellos duermen abajo, duermen en el segundo piso. No duermas. Duermen con tu madre. Pero no duermas hoy. No duermas hoy. Y vas a venir, creo que había ido un lunes, un martes. Martes había ido, si no me equivoco. Y vas a venir el día viernes, que te tengo que hacer una limpieza, que no sé qué, para cerrar. No, no me explico bien. Me atendió muy rápido, no pasó ni media hora todo lo que me hizo. Entonces, yo fui. Pero como toda chivula y desfasada, como toda escorpiona que era yo, me olvidé, no sé qué pasó. Y esa noche duermas en mi habitación. Recuerdo que tenía mi batita rosada, que nunca me gustan los colores rosados. Pero mi madre, que era una librana, soñadora, me compraba mis batas de organza, mis batas de seda fina. Y yo tenía la señora Margarita, una señora de Japón, me acuerdo que la tenía las batas. Y me pongo mi batita palo rosa, siempre me acuerdo de eso. Y me echó a dormir a mi cama, mi cama, con el escapulario. Atestando a los preparados que la señora me había soplado porque ni me bañé y yo se pasó. Mi prima, Carmen, no sabía qué hora de visita, pero ella no estaba bien mentalmente. Entonces, saliendo de mi cuarto había un hall y yo recuerdo que ahorita que había tirado el colchón, la cama, no sé qué. Y se quedaba dormir esa noche ahí. Pues no tenía mi portaleta. Yo recuerdo que dormí como nunca, me eché y me quedé tiesa, tiesa. Cuando de repente, en sueños, presumo, veo al bulto negro en la puerta de mi cuarto. Y de repente veo bien y el bulto negro ya no estaba en la puerta de mi cuarto. Y entreabro los ojos y el bulto negro estaba a mi costado, a mi costado de la tela, la tela negra. Y entonces yo mentalmente le digo, mentalmente, ¿quién eres? Porque estaba, no me podía mover, alucinó. Y entonces ese bulto negro se acerca a mi cara y se levanta el mantel negro, puta madre. Y era un inca, sí me acuerdo clarito, con esta cosa tipo chasqui, todo incaico, con el pelo hasta casi, como las láminas, de huascarán, que uno pega las figuras. Y su cara carcomida, macilenta, mostracienta, los dientes carcomidos y pegó su cara a mi cara. Alucinó y me hizo así, me sonrió. Sus cuencas, sus ojos negros, unas cuencas oscuras, huevona. Pegó su cara a mi cara y yo así, así. Y yo, fuera, mentalmente, fuera, fuera. O sea, alucinándome, no tuve el miedo, para que me hubiera un infarto que miércoles. Y lo comencé a agotar, lo comencé a agotar, lo comencé a agotar. Y mientras lo agotaba, yo me iba sentando en el sueño. Fuera, 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 y me quedo así. Fuera, Satanás, fuera, Satanás. Esa cosa se tapó con el mantel negro, mantel, mantel tela. Lo que yo logré ver eran unas patas, no sé si de cerdito o de cabra o no sé qué, miércoles. Alucina, y salió disparado. Así en cuatro, huevona, en cuatro. Salió disparado y yo me quedé así. Y cuando eran los ojos, no estaba echada, estaba igual, sobresentada. En mi cama, sudando copiosamente con el escapulario acá. Mi ventana daba el tragaluz que daba afuera, al cielo raso. La casa de mi mamá tiene tres, cuatro pisos, pero era un tragaluz ahí, mi ventana, mi cuerpo. Y ya había amanecido. Y yo, sudando, y con un olor a mierda, que ya con el tiempo supe que era sufre. Y me quedé sudando. Y recuerdo que Carmen, mi prima, la que estaba mal, le dijo, gritando, Milita, porque me decían Milita, soy milagro, no Mili, me decían. Milita, ¿estás bien? ¿A quién dice fuera Satanás? O sea, ponte a pensar, Daniela. ¿Qué era? ¿Un sueño? Creo que estaba sentada yo. ¿Escucharon el fuera Satanás? O sea, entonces, no fui al colegio. Me duché, me puse un uniforme, no esperé a Lourdes, nada. Porque no había celulares en ese tiempo. Y me voy, cruzo la pista, porque yo era chorriana, y me voy a la casa de las mujeres, toqué el timbre, la purguita, la huevada, y subo. ¿Tú qué haces aquí? Señora, me he ido a dormir en tu cuarto. Yo que te dije. ¿Por qué? Porque la mujer tenía una voz retumbada, un voz sarrón. Y yo, me dormí, no recuerdo. Me queda mirando y me dijo, te juro, me sentenció. Porque eso es una sentencia de bruja, me dijo. A partir de ahora eres por tal. Por tal eres y por tal serás hasta el último día de tus vidas, me dijo. ¿Te hago cuenta? Así me dijo, y me señaló. ¿Qué había pasado? Me explicó que ella cuando me curó, sí, me iban a llevar cojura. Ese muerto que vio el chino de mierda, sí venía a llevarme. Pero como yo no di quién era, entonces, ¿te entiendes? Puso la caraza cojuda para llevarme. Para que me dé un infarto, que es miércoles. Porque ella me dijo, te vino a llevar en cuerpo y alma. Y ahí le dije, ya me corrí, ya me corrí. Que había hecho una huija en una huaca. En Churrillos, por la calle Nueva York, por los labores, me saí de una huaca, mamá. Yo me iba sentada en la punta de la huaca, me acordé, como una película. Que había hecho una huaca y que me acuerdo que, ojo, yo no tomo ni fumo. Pero en ese tipo de colegio, puta, que el roncito, que la cojucita, mi colegio era mixto. Y entonces yo me puse, ay, poseame, poseame. O sea, rompí, como dice el paraíma, rompí la reunión que estábamos reunidos como cinco o seis. En la huija, en la huaca de noche, con mi amigo Yosu, que pues con el tiempo él estuvo perder la razón. Y este, en España, o sea, no sé más ni mi amigo, que esa cosa nos siguió. Entonces yo te digo, ¿cómo me acordé ahí en ese momento? Porque me vendo como una, como una película. De que yo me acordaba que había, lo que había hecho en varios sitios. Pero la bruja no, la señora Polanco no daba. Cuando le dije la huaca, ahí está, pues, inca, pues. ¿Qué se me presentó? Un inca. Y te venía a llevar, ese era un mago negro, te venía a llevar, vino del sexto canal, siempre me acuerdo. Vino del sexto canal, te vino a llevar, pero lo enfrentaste, no tuviste miedo, seguro, por lo que ella me dio, por lo que... Pero me dijo yo, por tal eres, me sentenció la bruja y por tal serás. Nunca más la volví a ver porque tenía que ir a que me limpe, no fui, pues. No fui, o sea, se me fue. Entonces, definitivamente, si vengo al vientre de mi madre, aparte, también creo que con tal tal lado, y te cuento esto, esto rapidito. Mi madre, cuando yo tenía cinco o seis años, mi madre me llevó al cementerio, que yo no recuerdo, cosa que sí, cosa que no. Entonces, mi madre dice que fue a ver a mi abuela, que había fallecido, y mi madre me dijo, mi madre me dice, hija, ahora me mira mi madre y me dice, ¿cómo es mi hija? Mi ignorancia, me dijo, en el mundo no quiero crecer, me dijo, con tantas cosas. Entonces, yo estaba muy reprimida, me dijo, la forma como te crié, tú eras una niña psíquica, tú eras una niña que me hacía ver a mi madre, a mi vientre, hija, viniste con tantas cosas. Entonces, mi madre me cuenta y me dice, yo era milagro, me dijo, te voy a contar. Cuando tenías cuatro, cinco, seis, algo así, me dijo mi madre, me llevó al cementerio de día, porque fue a ver a su mamá y a mi abuela. Y entonces, cuando voltea, me perdí. Mi mamá, mil, 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 mi madre no me encontraba. Salió, señor, me ha visto a mi hijita. No, una niña no salió por la casa, mi mamá se regresa llorando. Mamá, por favor, mi milio, ¿dónde está? Mi hija no me encontraba. Y le regresa a la tumba de su madre y dice, por favor, mamá, te lo ruego, que mi hija aparezca. Mi mamá dice que no sé cómo ve, porque mi abuela está, pues, el nicho está un poquito más arriba. No arriba, ¿no? Mi mamá dice que ve que abajo había más otros nichos. Mi madrecita me cuenta que se rió. La niña es la puta madre. Mi mamá dice que me había al fondo. El nicho vacío alucina. Mi mamá, mili, mili, mili. Mi mamá se agachó, había telaraña y mi mamá me sacó. ¿Tú sabes que los nichos, pues, no? Donde pones el cajón. Y en ella te le dije que yo calladita. ¿Por qué me asustas? ¿Por qué? Mi mamá me dice que estabas callada con las telarañas. Y yo te abracé. O sea, mi mamá me dice, ¿cómo es, no? O sea, tú, hijo, ya conectabas toda la vida con los que están en otro plano. O sea, lo mío, Daniela, no es que yo me he hecho en el camino. Lo mío, toda mi vida he sido un medio. De niña, de chiquita. O sea, los niños psíquicos, y voy a, la gente que vea tu podcast, por favor. Cuando el niño te diga que tiene amigos imaginarios, o tu niño no puede dormir, o cuando sea un niño que se aleja, porque el niño psíquico no sea el escandaloso, es el niño más bien que se aleja. Yo era una niña muy introvertida. De niña, pues, una demonia, fue un chongo después, pero de niña era una niña reprimida, que mucho me retraía y me iba, me alejaba. Entonces, esos son los niños psíquicos. Cree a tu hijo si te dice, si ve algo. Créele, porque existen, existimos. No los mandes, como mi madre me mandó con psicólogas, con psiquiatras, para que luego yo me desarrolle y hoy por hoy ayudo mucho a niños psíquicos. Mis hijos todos son psíquicos, todos. Entonces, mis nietos también son niños psíquicos. Entonces, cree eso cuando veas eso. También cuando murió Chabuca Grande, me acuerdo que era en el 81, que si no me equivoco, yo tenía 10 años, me lleva mi tía Alicia, mi madre, mi tía Alicia era la mejora de mí y mi madre, me llevan al cementerio El Ángel, y yo me perdí, me perdí. Sí, eso sí recuerdo, yo tenía 10, 11 años, 10 años. Y me metí a los nichos, a donde queman a los muertos, cuando no pagan a la fosa, no sé cómo, yo era con juda, saltaba y estaban esos así, esos cadáveres con esa ropa del señor de los milagros. Y yo todavía lo movía todo, pues todo esquelético. Así de loca era yo, como una Indiana Jones. Ay no, yo me moría de mí. Por eso me pusieron Millipiur Jones, porque donde sea yo me metía. Ya me saltaba, me subía. Ay, y yo me acuerdo que veía las tumbas, las fotos. Ay, ¿cómo está? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo saludaba. Ay, usted se fue, usted se murió atorado, ¿no? O sea, yo iba describiendo, Lucina. Cuando yo crecí, mi depresión, porque era una persona que me deprimía demasiado, me metí a los cementerios, en las tardes, en los atardeceres. Me echaba y me ponía a conversar. Ay, ustedes se me escuchan, ¿no? Yo sentía una paz bárbara con ellos. ¿Te has dado cuenta? Pero también depende, me imagino, que de las personas, porque me imagino que quizás en el otro plano también hay personas malintencionadas, ¿no? O hay almas malintencionadas. Yo estoy segura que me iba con los buenos, siempre. Entonces, volviendo al tema de lo que pasó, el caso que pasó de Chabuca Grande, siempre me acuerdo. Era santo de mi tía Alicia, era marzo, si no me equivoco, y llego a su casa, porque ya después nos encontramos con mi mamá, y ella estaba preparando, estaba cantando esa canción, calla, oh querida, tierra mía, la jarana. Oye, ella tenía una perra, grandanés, que es como escuido, tigresa, me hacía fiesta, para que veo a la tigresa y se me viene encima, y la gente, ¡ah! La tigresa me levantó y me saqué, y me caí al piso. Me quiso morder, o me mordió. Y todo el mundo gritó, y me llevaron a la asistencia, he hecho ríos, porque mi tía Alicia vivía en la Casa Prado, en la Manción Prado, donde penan como cancha. Entonces, yo hasta el día de hoy no te enseño, pero para acabar te voy a enseñar la cicatriz que tengo, la mordida, me pusieron más inyecciones antirrábicas. Bueno, la cosa es que la tigresa, pues, no le iba a muerto, o que un muerto me había visto. Que me atacó, que la tigresa me conocía, pero no creo que me había metido al nicho. Llegué, y mi tía Alicia fue a su casa, y me fui a mi casa, no me bañé, y me fui a verla al almuerzo, y pasó eso. Le jodí el cumpleaños a mi tía Alicia. Y así, pasado el tiempo, mi segundo compromiso, nos juntamos, estábamos en Tele, en San Juan de Miraflores, en una casa, y también me acuerdo que me fui al cementerio, al cementerio de policías, que está por el Puente Alipio, al que era mi ex suegro fui a verlo, y al costado había una tumba, siempre me acuerdo de una niña llamada Camila, como mi hija, y en donde yo acaricié la tumba, mamita, dije, ¿por qué siento tu energía triste, que lloras? Y ya, me despedí. Cuando yo iba al cementerio, en la tumba de las niñas, mi Valeria, que estaba sepultada, mi Carmencita, todas mis niñas que habían fallecido, yo decía, hola, y se movían todas las hélices, no, me echaba con ellas conversada, me sentía abrazada por ellos. Llego a mi casa, estaba con mis hijos, grandes, y me dice mi hijo, mamá, mi hijo Fabio, que en ese tiempo era un niño, te hablo del 2012, me dice, mamá, no puedo venir, veo una niña parada acá. ¿Sí? Le digo, sí. Bueno, volví a mamá, que no sé qué. Mi otra le dije, mamá, acá hay una niña, yo vení por acá, que me la voy a traer al cementerio, ¿te das cuenta la que te conté? Que estaba lo él, mi suero, a Camila, la que te cuento. Entonces, y un día, estuve media depre, porque he tenido mis bajones, todos tenemos bajones, claro, y me meto ahí al cuarto de mi hijo, que era una cabaña, que está ahí en el jardín, al fondo, nosotros vivíamos en la sala, en los cuartos, pero la cabaña está en el cuarto de mis hijos, y por la familia de Incas, así. Entonces, voy a dormir, abro los ojos, y veo, la veo a la niña. Era una niña, seis o siete años, pero le vi la cara llena de crema, cremas amarillas, y gasas pegadas, y yo, ¿quién eres? Estaba parada mirándome, ¿quién eres? Estaba oscuro el cuarto, ¿no? Eran seis o siete de la noche. Tú eres la que asustas a mi hijo. Estaba el camarote de mi hijo, mi hijo no estaba, yo me iba a llorar, ahí no pedí, ahí mi depresa, tú eres, tienes que regresar, ¿por dónde has venido? No sé, tú me has seguido, ¿pero de dónde me has seguido tú? ¿De dónde? ¿Quién eres? No daba. Plum, se desapareció. José Velas, dije, no, no, tú estás molestando a mis hijos, me has seguido, seguro, de los cementerios, me has seguido los últimos cementerios que he ido. Pero bueno, pasó una semana, esa niña se aparecía, mis hijos, entonces yo le hablaba, ya no la veía yo, pero la sentía, la sentía, ya no la veía, tienes que irte, pero de igual, ¿por qué me paré ahí de los padres de cementerios? Y me acuerdo, en ir al cementerio de policías, a este vuelvo, al cementerio de policías, a ver a mi Valeria, a todas mis niñas que habían muerto ahí, no era mi Valeria ella, no era mi Valeria, a las otras que estaban ahí, y me acordé de visitar al que era mi suegro, al papá Lucas, y me voy a visitar al papá Lucas. Y al lado del papá Lucas estaba, te cuento, en la tumba de esta chiquita Camila que se llamaba como mi hija, y yo veo que había una señora ahí, estaba limpiando, abrió el vidrio, la tumba, que estaba poniendo la foto, alucina, y juguetes. Y yo le digo, hola, buena. Y le digo, siempre, llaman dos o tres veces que veo la tumba, ¿era su hija? Me queda mirando a la señora, y me dice, sí, era mi hija. La señora era una señora con manchas en la cara, acompañó en la cabeza. Y le digo, ¿cuántos años tenía? Y me dijo, la edad. ¿Y de qué murió? Me queda mirando. ¿Por qué? Me dijo. Le pregunto, por curiosidad, porque ella siempre me causa una ternuda. Entonces me queda mirando y pone la foto, y fue buena. Me quedé cojuda, y era la niña que yo la vi molestando en mi casa. Y me mira y me dice, no tengo por qué decirle que murió mi hija. Yo le digo, ha muerto quemada, ¿no? Porque vi la foto. Me queda mirando, y me dice, ¿cómo? Murió quemada. Discúlpeme. Ella tenía la cara vendada, tenía cremas amarillas en la cara, y me dijo, sí, Camila murió quemada, explotó, no sé qué. Ella es la que está en mi casa. La señora me quemó. Ella es Camila. Yo parecía esas locas. Camila, tú eras. No era Valeria la que estaban allá. Era Camila. Porque le vi la foto, no te digo, por eso ella no me quiso decir. Cuando la dije, es la niña. Murió quemada, y me dijo, sí, y ella se puso a llorar. La señora, yo la abracé, no llores, le digo, tú, está en mi casa, te la voy a traer. La señora me miró, pero yo le dije, está en mi casa. Ella está, y le dije, está con un vestido, con una bata, y la bata tiene blondas, y tiene figuritas. Sí, porque así murió, me dijo en el hospital, el niño con su gatita, con figuritas. Yo le dije, no te preocupes, le dije, está en mi casa, la voy a traer. Mañana la voy a traer acá. Ella es la que, no asusta, pero sí, me dijo, y era muy amiguera, entonces, la abracé a la señora, me fui contenta, porque sabía quién era la que estaba en mi casa. Claro. Bueno, me despedí a Valeria, las que estaban ahí, las que habían muerto, porque yo había todos muertos de cáncer, de frente, yo sabía que habían muerto ellas. Todos, todos ahí, en el jardincito ahí afuera. Y me fui, y yo a mi casa, en el anochecer, le digo, Camila, sal, porque yo te tengo que ver. Ya no te dejas ver, sal Camila, sal. Oye, yo te cuento la última. Si tú me has visto en el TikTok, que tengo millones de producciones, tengo mi máquina, que no me he hecho que la traiga. Cuando quiera, Carlos la va a traer. Ya. Trabajamos con lo que es la Kine, que es el Portal Box. En Estados Unidos, se llama Steve Haft, que es el padre del Portal Box, que hace la mediunidad, con Marily Monroe, con todo, con lo que ha muerto era último. Ah. Con el... Con el... Claro, claro. Hacemos una pregunta virtual, por ejemplo, estás aquí, Marily, pero con 10. Claro, ella, ya. Con Lady Diana, yo tengo la muñeca en mi casa, me la regalaron. La Lady Diana, eso es un ente del mundo. Ah. Y te voy a pasar todo, y acá hicimos, ah, y también con un mexicano, Carlos Parra, que tengo como 6 millones de... Ahí, acá con Chacalón, o sea, alucinante. Yo he hecho con mi máquina, con Cancerbero también, o sea, qué loco, pero yo, o sea, yo siempre pensé que tenías que tener un contacto directo en cuestión, no sé, por ejemplo, si yo soy familia de... No. de alguien fallecido. No, 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 porque hoy en día, en Estados Unidos, si no, Magali, me dio con palo, yo dije, la inglesa es atrevida. En Estados Unidos, Ulula, investigadores paranormales. Esta que está acá es Medium, Carlos es Medium, es investigador paranormal, Santiago, que me acompaña, también es investigador paranormal, yo tengo un equipo, yo me gustaría contar contigo un día, y hagamos un recorrido paranormal. Ok, acepto. Ya, mira, Danielita se está, vamos a ir. Estoy aceptando. Entonces, nosotros llevamos las máquinas, que no las hice yo. En Estados Unidos, tengo clientes en el extranjero, que les ahorro y todo, y le digo, mira, a veces que te cobre así, mándamela en el portal box, mándame el speed box, eso lo utilizan los investigadores paranormales. Y esas máquinas las hacen. ¿Cómo funciona? Prendes el speed box, que es un barrio de frecuencia, y comienzas a rezar, a orar primero, y a llamar, disculpando la expresión, al muerto que tú quieras llamar. Viene como no viene. Ok. Como no viene. En mi caso, he hecho con Ferrando, he hecho con Selena, Quintanilla. ¿De Tomo? ¿De Tomo? No, la hija de Tomo me llamó, porque un día, en una entrevista me la encontré, y de Cojuda le dije, he hecho una transcomunicación con tu papá, y el domingo voy a lanzarlo en mi canal de YouTube, y el mismo domingo me llamó su mamá con ella, llorando, que entonces ya basta. Es público, se me daba la gana lo hacía, pero yo respeté el dolor. Claro, totalmente. Me fui a grabar con Diego Berti también, pero sí me siento más, ¿no? Porque muy fresco había muerto, y yo de Conchudalo. Mira, todo el mundo me pide comprar los horas de Berti, pero no lo quiero hacer todavía, porque es muy fresco, y porque también la vida de todos se me van a ir encima. Hay gente que se me va encima, y dije, guau. Entonces dije, basta, lo hicimos con muchas reyes, con los que tienen tiempito de fallecidos. A todo esto, dime, no hemos hablado del tarot. Así es. Tienes tu tarot acá. Sí. A ver, cuéntame, ¿qué es lo que puedes leer con el tarot? Yo no entiendo muy bien. Voy a sacar mi tarot. Ok. Hace ratazo lo traje ahí. Este es mi tarot. No te voy a decir qué tarot es, porque me encanta. Es mi primer tarot. Tengo más de 100 juegos de tarot, de clientes del extranjero, que me los regalan, y acá también regalados, y solamente tres comprados, nada más. Y este tarot, si te das cuenta, es un tarot fuerte, es un tarot que me ayuda a lo que es el diagnóstico de las personas. Yo leo mucho vía virtual, por el WhatsApp, prefiero más que el presencial. Sí, reconozco que soy bien cara en la presencial, en la cita presencial, pero la gente se sorprende conmigo siempre, y agradezco siempre a Dios. Y en este caso, prefiero leer virtual, que es mucho más rápido, tres preguntas, te pregúntas de toda la onda, sirve para diagnosticar. El tarot es una herramienta que sirve para diagnosticar, para ver sucesos pasados, presentes y futuros. A eso sirve el tarot. ¿Se puede hacer como una pregunta general? O sea, en cuestión, ¿se puede preguntar algo como directo sobre mí? O sea, una vista general de mí. claro. No sé, pero no sé cómo funciona. Si usted explica partes, o sacas dos cartas o tres cartas, lo que tú quieras. Ok. ¿Nombre, Daniela? Ok. ¿Nombre completo? Mi nombre es Daniela Vera de Luqui Muñoz. ¿Cómo te pedí? Yo tienes, ¿ya? ¿Y tu signo soy acá? Capricornio. Ok. Ya. ¿Quieres preguntar algo o quieres saber una general? Quiero una general. Vamos a ver. Esta carta de acá significa la carta de la gratitud. Esta carta es una carta que estás en expansión. Te estás expandiendo. Las ideas que las tenías, que siempre las he ido dando, estás tomando cuerpo. Estás madurando en lo que tú quieres. Vamos a hablar del podcast o de repente más programas. Este es uno de los varios que tú tienes o vas a tener. Entonces es una carta muy buena. Esta es la carta de la espiritualidad. Es una sacerdotisa en el cual te está diciendo de que estás ya abriendo tu tercer ojo. Eres una persona empática, compasiva y practicas mucho lo que es la justicia. Eres una persona que proteges, que defiendes, que si es posible dices lo que no te parece y lo que no, no. No eres hipócrita. Jamás van a encontrar a ser una persona hipócrita. Eres una persona compasiva y este es un año muy bueno para ti. El que viene es mejor. Este año se ha hecho una catarsis, pero el que viene es el mejor. Siento que has retrocedido y ya ha vuelto a avanzar. Se puede decir como si tuvieras una piscina, te vas a aventar para algo bueno. Mira, tus tres cartas son buenas. Me encantaría no avanzar con más cartas porque esta carta es la de bastos. La persona que avanzas, que avanzas meditando paso a paso, concretizando lo que tienes en mente, concretando, perdón, lo que tienes en mente y yo veo que vas a avanzar. No te recomiendo que hagas un viaje en los primeros seis meses. No hagas un viaje por el momento. No te asocies con nadie por el momento. Lo que tú quieras, sola. Sola. Porque si tú te asocias, vas a triunfar. Es un camino corto, pero más adelante vas a fracasar o va a haber celos profesionales. No mezclar una amistad con lo que es un trabajo. Para ti, Capricornio, no. Sola avanzas. No hagas un viaje, no sé qué es un viaje de vacaciones, sí, ¿cierto? Todo lo que es parte norte no parte sur. Por ejemplo, te puedes ir a Estados Unidos, te puedes ir a México, te puedes, entiendes, es decir, o a Tumbes, a Talara, pero no vayas al sur. No vayas para, por ejemplo, para Brasil, entiendes, no vayas para Sudamérica, se puede decir. Ok. Y si vas a parte sur, no vayas para Ica. O sea, todo lo que es norte, sí. Lo que es sur, no. ¿Por qué? Porque te dio un peligro. Posible accidente o algo que pueda pasar. Tal cual. Siempre tienes tu niña adentro, una niña por dentro, por dentro. Eres muy madura. Pero yo cuando, para dormir, tú piensas. Tú duermes pensando, creando, ideando, sacando, metiendo, sacando, metiendo. O sea, tú tienes un ropero en tu cabeza de las cosas que vas a hacer, de lo que te organizas. mañana voy a hacer tal cosa, y luego voy a hacer tal. O sea, tú para dormir no te duermes. No, tú te duermes creando, 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 creando. Y me alegro por ti porque ya estás más madura, emocionalmente. Tú tienes que estar madura emocionalmente para que puedas avanzar. No, ten cuidado, no, no, no está, ya no tiene mucho cuerpo o lo que no hay inseguridad. Tenías inseguridades. Ay, mejor hago esto. Sí, mejor hago esto. Esto, esto, esto que espere. Esto que espere. Entonces, ya no puede esperar. Ahorita estamos viviendo un momento, como dice tu frase, desahuevándote. Te estás desahuevando en todo. Eres tú. Tú buscabas la fórmula, ¿no? Ay, ¿cómo tengo que verme? ¿Cómo tengo que decir? ¿Qué tengo que hacer? Pero ahora, dale la mierda, que fluya porque yo soy yo, yo soy Dani, y ya. Y así como eres, así como eres, así como soy yo también, Scorpio, con ascendencia, Capricornio, hay que dejarnos fluir. Con errores, con aciertos, porque a la gente le gusta eso, la persona auténtica, la persona como es, no acartonada. No que, ay, Dani, ¿entiendes, no? Daniela, tú, fuerte, guerrera, tú sabes que, en una de tus días pasadas, te dije que has sido una persona que te dedicabas a lo mío, pero más te veo, más que en tarot, te veo haciendo fórmulas, en un bosque, te veo con plantas, te veo mucho con plantas, a ti te puede jalar todo lo mintache, de todas maneras, te jalan los roperitos viejos, al estilo Narnia, y con las plantitas, con las cositas, yo te veo ahí, en vidas pasadas, fuiste una especie de circe, que trabajabas con todo lo que era plantas, el bolistería. ¿Te gusta ahora en esto? ¿Te jala esto ahora? Un poco, un poco. Cuando vi esto de acá, me aproveché, para sacar de lo que tú eres, yo me guío mucho de las señales, todas las mariposas, las hojas secas, le digo, ya, esta ha sido una bruja verde, bruja verde, tú eres una bruja verde. ¡Ah! ¡Qué loco! Yo soy una bruja del caos, pero tú eres una bruja verde. ¡Qué loco! Definitivamente, también, déjame decirte, que me corté hace un rato, te quería decir algo que también había sido, pero, ¡ah, ya! Has sido guerrera. En la época de los monjes, en la época Shaolin, en la época de la cultura y la dinastía china, la dinastía Ming, tú fuiste una guerrera. ¿Has visto esos samuráis? Ya, tú fuiste guerrera, mujer, guerrera y mujer. Por eso que tú siempre proteges, tienes mucho lo que, para ti, hasta el día de hoy, valoras mucho la sinceridad y la lealtad. Son dos puntos muy buenos para ti. Tú puedes avanzar, pero siempre vas a voltear para atrás y te vas a acordar quién creyó en ti cuando no tenías nada o cuando no eras nada. Eso. Así yo, o cualquier persona, te viene la cabeza de tonterías. Y también tienes un filtro porque fuiste bruja, fuiste brujo varón también. Tienes un filtro en que yo te puedo decir 10 cosas y tú mentalmente dices acá me está mintiendo, acá me está diciendo la verdad. Tú filtras bien para otros. Si yo fuera tu mejor amiga, milagros. ¿Qué? ¿Pero por qué Daniela? No. Por acá no. Pero para ti misma te ha costado, te has tirado de cabezas o por qué eres muy emocional. Y las emociones te ganan y hacen que también vayas con gente equivocada, que se puede aprovechar de tu buena fe, de tu buen corazón. Porque a ti te han aprovechado como un querido. Te han absorbido, te han copiado, te han jalado tu energía, te han quitado lo que te tocaba. De repente, ¿qué pasó? Si yo, te apagaste, abriste la boca y esa persona lo pide. O sea, te quitan eso. Siempre te quitan. De tu círculo de amigos tenga uno o dos, el resto no, el resto son conocidos, dije. Solitaria, porque en uno de tus días pasadas también fuiste un eremita. Vivías solo, te alejabas. En tu soledad encuentras muchas soluciones. Conversaciones contigo misma. Hoy por hoy, te amas, te quieres, te valoras. Ay, antes no, es que me voy esta, que me voy en esta. No, ahora la mierda como me quede y ya está. Y cómo te sientes. Tu cara, cara lavada, hermosa, transparente. Si eres astuta, también estratégica, eres muy estratega, también fuiste militar. Muy estratega, te has rodeado de militares también. Muy estratega. Y eso arrastra a esta vida, el ser equilibrada, el ser estratega, el ser psíquica, jala. Las energías, las energías se dan, se dan, porque se van. Ay, mira tú, puedes hacer una lista de lo que vas a tener, de repente, me conoces, de repente un día, como tú me ves, ay no, a ella la quiero tener. Y llegas. No sé cómo, pero tú llegas a la persona que quieres llegar. Cuando quieres llegar. Investigadora por excelencia, no te pueden engañar, me está engañando este desgraciado, esta desgraciada, no sé, una Sherlock Holmes, pero llegas. Tienes un olfato para llegar, no tienes que llegar. Ya está. Esa eres tú. Y también has viajado mucho, pero tú has muerto abogado, en una de tus vidas, has muerto abogado, has muerto encerrado, también. Y puede que no te guste estar en lugares encerrados, porque te da la claustrofía. Tienes que tener espacios. Algo, una lucecita de lejos, pues tienes que tener un espacio, porque tú has muerto asfixiado, así, tal vez, entonces, no puedes estar en un lugar cerrado, sí o no, porque te da o no te dan lugar. Ya pues, ¿qué tal? ¿Qué tal fue mi diagnóstico? Increíble. Así soy yo, increíble. Jamás me habían dicho como sobre mis vidas pasadas, ni nada. Ni las coincidencias, ¿te has dado cuenta? Sí. También fuiste monja, escúchame. A mí me mojan ni cagando. Escúchame, espérate, pues cojuda, espérate, me voy a aprovechar de lo que dije. Diga, si tú vas por Lima, por los empedrados, por las callejuelas antiguas, y es un convento, te va a crear animadversión. ¿Tú sabes lo que es eso? Como que, chuta, madre mierda. Como tuviste amores imposibles, y en una de tus vidas, monje o monja, porque te veo tapada de marrón, no veo si eras mujer o, pero te veo un convento de clausura, entonces te separaron de la infiamaste y te metieron a la fuerza. Es por eso que tú, puta madre, no, yo no voy a, no es que no te guste ir a la mesa, pero esas huevadas, como que, como que te repelen algunas cosas que tienen que ver con la religión. No digo, espócritas, mira, o sea, piensa como yo, te lo hago cuenta. ¿Por qué mejor, en vez de la mesa, ¿por qué no le dan al sediento al que está tirado en la calle? O sea, mejor practicar que ir a golpearte el pecho. Tú detestas, como yo, a las personas que se golpean el pecho, que te lo hago cuenta, porque tú has estado encerrada en un convento de clausura contra tu voluntad. Y es por eso que le tienes una animación de mierda. Bueno, yo amo a Dios, yo soy un creyente. Amo, yo practico, Dios está en los gatitos, la persona que necesita un abrigo sale a la calle, abriga, lo voy a comer un pan, Pero sirvo a admitir que con la iglesia tengo una cierta distancia. Como tu abuelo. Tengo una cierta distancia. Tu abuelo tenía reticencias contra la iglesia, sí, tu abuelo está conversando conmigo sentado. Él, tu abuelo me dijo de un comienzo que no creía en Dios, uff, era ateo un buen tiempo. Me dice, yo soy ateo un buen tiempo. Pero descubrí que todo tenía un inicio. Él, él, él investigó tanto y lo que tu abuelo no, no, no perdona es que en nombre de Dios, como lo digo yo también, en milagros al barrací, si tú, ustedes ven, de los anales de la historia, siempre en nombre de Dios han matado a inocentes. Ahí está la Santa Inquisición, ahí está en sal, en la quema de brujas, sin ir muy lejos sacar la mentora quemada, o sea, tantas cosas en nombre de Dios mataban. Entonces, tu abuelo, por eso no, no creía en Dios. Sí. Pero tu abuelo, con el tiempo, entendió de que Dios no tenía que ver en manos de porquería que utilizaban en nombre de Dios el cristianismo para hacer esas cosas. Eso es lo que yo... Has utilizado algunas palabras que diría mi abuelo. Porquería es algo que diría mi abuelo, totalmente. Es lo que tu abuelo me dice. Mi abuelo, bueno, siempre ha hablado y siempre ha hablado siempre de de su relación con Dios, porque es algo que genuinamente le ha afectado. Hay muchas cosas que prefiero no decir en cámara por mantener cierta privacidad, pero definitivamente, o sea, yo creo 100% en todo lo que me dices, porque yo yo lo conozco, o sea, lo conocí y... Y es la palabra que es tu abuelo, ¿cierto? Es tal cual, es tal cual. Realmente admiro muchísimo tu trabajo. Gracias por haber estado aquí, gracias por haber venido. O sea, de verdad, eres admirable, eres una mujer auténtica y realmente me parece increíble lo que haces. Ha sido un honor tenerte acá. No, el honor es para mí, porque ella me ha sacudado a mi Bárbara, es muy parecida a mi hija y yo estoy feliz a la juventud. Mira, a mí ya me huachafa, porque te escucho hasta a todo el mundo, yo me mato de la ruta, yo soy chonguera, total. Para las personas que me conozcan, soy como soy, con mis defectos, con mis virtudes, con mis errores garrafales, pero creo en Dios, a la gente que me está viendo, Danielita, no sé cuándo va a salir de este programa, en vez de que paguen a una persona como yo, que soy bien cara para sacarte el daño, como lo he ido en el programa, te curo todo menos cáncer, no hay, no hay medio, un psíquico, ritualista, chamán, que te diga, te curo el cáncer, porque la gente en su ignorancia me han buscado para que les cure el cáncer, yo les he dicho, no, el que está arriba, Dios, o la fuente en que ustedes crean, ya está, yo te saco el daño, porque existe la brujería, un día me hace el día para hablar de la brujería, existe el daño, existe la brujería, lo hago, viajo, lo hago cada dos días, trabajo para gente de Perú y extranjero también, son cobro caro, pero si no me quieres pagar, haz algo mejor, hazlo hasta un gatito, hazlo hasta un perrito, les juro, les juro a los que me están mirando, que están, no salvando la vida de ellos, están salvando tu propia vida, hay que ser empáticos, sal a la calle, en vez de persignarte, golpearte el pecho, con la Biblia que tanto también yo leí, me leí el derecho al revés, teología y demonología para el mundo en el que estoy, siempre van a también investigar, también por otro lado, mi madre de pequeña me dio buena educación y crecí también rodeada de libros, te leo de todo y te puedo hablar de todo, entonces, Jesús no está en la Biblia o en la iglesia donde vas, mi respeto, Jesús está en la calle, a la persona que no tiene, le ponen un poco de mantequilla, dale un poco de mantequilla, por lo bajo, un billete, no publiques, hay colegas estúpidos que salen con la gente, ay, agradezco que me dio plata, son huevadas, son huevadas, si de verdad quieres ayudar, no digas ni mierda, pero sí, ayuda, abraza, hay gente que necesita un abrazo, abraza y suéltala, no vivas de rencores, porque eso nos va a cagar, el cáncer, todos nacemos con el cáncer, pero el cáncer se desarrolla, cuando tienes la ira contenida, cáncer al estómago, cuando estás con la depresión de mierda, ¿cómo se llama? el tumor al cerebro, todo tiene un porqué, adonta un gatito, yo tengo un huevo de gatos en mi casa, los amo, los quiero con mi alma, denuncia, a quien nos maltrata, por redes, porque las autoridades no te van a hacer caso, y si quieres una lectura de tarot conmigo, vuelvo al tema, conmigo tres preguntas, al tarot, que siempre las cobro, 250 virtual, por estar aquí con mi Dani, cada pregunta, la voy a votar en 30 soles, este, si me llegan a ver, 31 de octubre, y primero de noviembre, voy a estar en la cofradía del tarot, soy la reina en la cofradía, en el pasaje, girón, pasaje, perdón, pasaje Sánchez Carrión, 135, Boulevard, de Barranco, voy a estar esos dos únicos días, y si esto sale después del 31, a las personas que van a ver a mi Dani, que están viendo con mi Dani, me escriben al whatsapp, no me llame, mi laro soy yo, te llamo el Perú, no, el Perú, cada pregunta 30 soles, por ser de Perú, a la gente que ven acá, en Desagüévate, y de extranjeros en otros precios, a Olintes Rituales, y todo, quiero agradecer a Daniela, que Dios me la bendiga, a ustedes que están para acá, les soltemos, reconciliémonos, recemos, oremos, por todas las personas que sufren en el mundo, denunciemos, y ayudemos, sumemos, y gracias por la invitación, gracias por tanto, namasté, gracias. No, gracias a ti, definitivamente, me encanta, me encanta, me encanta, por favor, vayan a seguir las redes sociales, la puedes, la puedes encontrar, canal de YouTube, Paranormal, con Milagros Alvaracín, síganme, estamos, ya estoy llegando a 100 mil seguidores, en mi TikTok, La Hija de la Magia, Psiqui y Medium, estamos en Instagram, Alvaracín Milagros, y la comprometo a Daniela, para, con su canal de ella, vamos a hacer, más transmisión quizá, alguna vez en vivo, el cementerio, también para grabar, en cualquier lugar, ah, un caso paranormal, mi número, 937-727-423, escríbame, 937-727-423, me cuentan, o para consultas, ya estamos, ahí lo dejamos, todo, todo, todo en la pantallita, para que vayan a seguirla, para que vayan a escribirle, de verdad, me siento muy en rabia, muchísimas gracias, y bueno, me pueden seguir en redes sociales, como de Luquiyani, no se olviden de suscribirse, al canal de Desahuevate Podcast, y activar la campanita, para que cada vez, que publiquemos un episodio, todos los domingos, a las 5 de la tarde, se les avise, y además, pueden seguirnos, en las redes sociales del podcast, como Desahuevate Podcast, que todo lo vamos a estar dejando, aquí en pantalla, también no se olviden, de seguir a mis chicos de producción, que están detrás de cámara, apoyándonos en todo, y bueno, muchísimas gracias, milagros por haber estado, y gracias por estar, gracias, nos despedimos de este episodio, chau, chau. Chau.